Hola, los invitamos a nuestra clase Praxis, les va a encantar. Es una experiencia profesional en la asignatura, práctica de más práctica adquiriendo fundamentos teóricos sobre la marcha. Empresas, profesionales y ciudadanos acuden a la academia con problemáticas reales que la clase debe resolver de la mano de los criterios que el docente ha adquirido sobre el ejercicio de su profesión. Bien, con el reto proponemos ideas fuera de la caja, locas, imposibles, pero que pueden ser las innovaciones del futuro. Reflexionamos sobre los insumos necesarios para materializar nuestra idea, conceptos, métodos, ecuaciones, factores externos. Abarcamos la teoría y luego es donde las vivencias profesionales del profe entran en juego al impartir los procedimientos escalonados que hace en su cotidianidad profesional y que serán aplicables a nuestra futura labor. Así somos más creativos, analíticos y críticos frente a desafíos de la realidad. ¿Qué tal?